Éxitos imparables, con bastante amor para todas las chicas hermosísimas Déjame un beso que me dure hasta el lunes Un beso grande, un beso inmenso Déjame un beso que me dure hasta el lunes Que me sostenga y que sea mi alimento Y todo el mundo, con las palmas, arriba Vamos, eh, 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 eh Para esperar tu pronto retorno Déjame un beso que me dure hasta el lunes Para calmar el dolor que tú me dejas Fin de semana sin ti Ay, qué desconsuelo Siempre que llegas te vas Y te llevas mi sueño Yo escucho, eh, 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 ella Y las palmas arriba, arriba, arriba Así se baila y se goza con bastante amor Y para el sello de la compañía Producciones ¡Danny! Déjame un beso que me dure hasta el lunes Un beso grande, un beso inmenso Déjame un beso que me dure hasta el lunes Para arrancar el dolor que llevo dentro Fin de semana sin ti Comienza mi soledad Todo queda en silencio Como calmar este tormento Para quererte, para soñarte Déjame un beso, déjame calor Déjame mi amor, déjame la vida Y nunca, nunca te olvidaré Para quererte, para soñarte Déjame un beso, déjame calor Déjame mi amor, déjame la vida Y nunca, nunca te olvidaré ¡Hola, gai! ¡Vamos! ¡Saltando! ¡Saltando, saltando, saltando, saltando! ¡Ellos son! ¡Los reyes de las parranitas! ¡Los gigantes del escenario! ¡Vamos ahí! ¡Hay más saludos, Roberto Bambi! ¡Adelante! ¡Burito Chocos Paco! ¡Señora Antonia! ¡Certú de Salcedo! ¡Tormita! ¡La familia Salcedo Ramos! ¡Eso, qué bonito! ¡A seguir bailando y gozando! ¡Eso! ¡GIGANTE! ¡GIGANTE! ¡En su corazón! ¡Y seguimos! ¡Con los reyes de las parranitas! ¡Ahí! ¡Ey! 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 ¡ANIQUILANDO A LAS DEMÁS! Yo te amé con locura que hasta me imaginé Que si tú me dejabas me iba a poder vivir Pero me he convencido que en esta vida La locura de este mundo siempre termina Todo se acaba, todo se olvida Al fin y al cabo ya me olvidé de ti Hice lo imposible tenerte a mi lado Pero el dinero pudo más que yo ¿Y ahora qué harás? Te cagarré los celos Te morderé las uñas Ya me perdiste Un nuevo amor yo tengo y me siento feliz Olvidando las penas que me causaste tú En cambio sé que vives muy angustiada Pasando malos momentos de tu destino Decepcionada, desesperada Estás llorando por mi cariño Tú llorarás al verme en otros brazos Lamentarás solo que en silencio Tu vanidad no sirvió de nada Paga nomás tus malas acciones Tú llorarás al verme en otros brazos Lamentarás solo que en silencio Tu vanidad no sirvió de nada Paga nomás tus malas acciones Con cariño en la heroica Tacna Y a mis macos El osito pardo Grandes amigos Tú que dices Puerto jaspaico Julito guancayo Somos los parranderos del escenario Los gigantes Vamos Donato Cervantes Y la señora Victoria Alvarado Sandrita Lombis Promociona, promociona por Banas ¡Ey! 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 ¡Eso sí! ¡Y! ¡Ey! ¡Ey! ¡Más música! ¡Más música! ¡Estrella! ¡Brilla para todos! ¡Y seguimos! ¡Aquí están! ¡Los gigantes del escenario! ¡Cantivando Corazones en todo el Perú! Hoy te vas, muy triste se te ve Las horas del final se acercan a los dos Al saber que ya no volverás Mi niña llorará Al no saber de ti ¿Qué será mañana sin tu amor? La rosa y el jazmín Por ti marchitarán Un dolor en medio de los dos Mostrando desamor Te heridas, te ganas tú ¡Yo escucho! ¡E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E No nos podemos separar Porque entre tú y yo Tenemos un fruto de amor ¡No! Niña, ve, abrázame mi amor Consuela mi sentir, sonríe para mí Eres tú, aliento en existir Fragancia de una flor, eterno dulce amor Sé que te vas, pero vuelve, vuelve junto a mí Cuando regreses, cariño, nuestro hogar será feliz Sé que te vas, pero vuelve, vuelve junto a mí Cuando regreses, cariño, nuestro hogar será feliz Y con mucho cariño, para la señora Elsa Cuchula Y para Joselito, Karen, John y Jesús Balvin Con cariño Para los amigos de Zerma Zarratón La Merced Pichanaki Satipo Ahí está nuestro amigo Rubén Landeo Es mi causa Y con mucho cariño, para el señor Segundino Minaya Y la señora Agrippina Vicuña Rivera Por Ansash, Perú Así se baila todo el mundo Epa, 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 epa Gigantes con amor Conquistando corazones a nivel nacional ¡Qué bárbaro el público! Siempre manifestando el cariño y el sentimiento Para estos muchachitos ¡Los gigantes del escenario! ¡Es la mejor música con los triunfadores! ¡Este estrella brincha para todos! ¡Señoras y señores! ¡El grupo que conquista corazones a nivel nacional! Juan Caio fue testigo de sus inicios Y ahora el Perú lo aclama Ay, mi paisanita ya no es de confiar ¡Ay, caramba! Ay, mi paisanita ya no es de confiar ¡Ay, caramba! Se metió en la cama con el productor ¡Ay, caramba! A la medianoche llego sin calzón ¡Ay, caramba! Y como baila Luchito Cribillero Para Dani Producciones ¡Estella! Aniquilando a las demás ¡Y todo el mundo! ¡Muévase! 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 Ay, mi paisanita ya no es de confiar ¡Ay, caramba! Ay, mi paisanita ya no es de confiar ¡Ay, caramba! Se metió en la cama con el locutor ¡Ay, caramba! A la medianoche llego sin calzón ¡Ay, caramba! Sube, sube, sube Merecía Baja, baja Merecía ¡Qué bonito! Había sido la subididad Baja Sube, sube Merecía Baja, baja Merecía ¡Qué bonito! Había sido la subididad Baja, baja ¡Amor! 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 ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Penigno! ¡Asco! ¡Aire flores por calma! ¡Un, dos, tres! Más música, más éxitos Radio Estrella Prisionero me encuentro yo Por haber amado a una mujer Su padre celoso me encarceló Por separarme de su hija Mi abogado me sacará Un tinterillo me librará Su pago en dólar recibirá Y luego, chiquilla, te buscaré Un bastante cariño Para nuestros amigos Recluidos en diferentes penales del Perú La casa del caballero El que no cae en resbala Hay vida, vida Éxitos invalables para ti Yo escucho Estrella Estrella Si tú me quieres como yo a ti Si tú me amas con el corazón Entonces, chiquilla, no hay que tener Vente conmigo y seamos felices En qué cárcel se habrá visto Castigar al inocente Los dos juntos pagaremos El delito de querernos En qué cárcel se habrá visto Castigar al inocente Los dos juntos pagaremos El delito de querernos ¡Qué triste es perder un amor! ¡Ay, mira, mira! ¡Juancito García! ¡Para Lourdes Ángeles! ¡Densi García! ¡Nos queremos mucho! ¡GIGANTE! ¡Para qué más! ¡Y un saludo! ¡Para Dani Producciones! ¡Salud Luchito Trimigueros! ¡Salud Roberto Valdídez! ¡Salud Perú entero! ¡Los gigantes del escenario! ¡Y para Rigoberto Zambaico Sanjero! ¡Salud hermanos! Si el río fuera cerveza Me la tomaría todo Si el mar fue una cerveza Me la tomaría todo Así tratara yo de olvidar Las desgracias que paso yo Así perdiera yo la razón Por las desdichas que paso yo ¡Salud! ¡Ven chicos diaguanos! ¡Vamos Roberto Valdí! ¡Para Víctor Osorio! ¡Leonardo Atampa! ¡Y Gregorio Orozco! ¡Porjetudia Nazaret ¡En la Mauta! ¡Adiós! ¡Ay, ay, ay! ¡Escucha esto! Si el río fuera cerveza, me la tomaría todo Si el mar fuera cerveza, me la tomaría todo Así tratara yo de olvidar las dos gracias que paso yo Así perdiera yo la razón, por las delichas que paso yo Oiga cantinera, traigan más cerveza, quiero brindar por mi amor Quiero emborracharme y pasar la noche, borrachito sin canto Oiga cantinera, traigan más cerveza, quiero brindar por mi amor Quiero emborracharme y pasar la noche, borrachito sin canto Oiga cantinero, traigan más cerveza, quiero tomar, escuchando a los jugantes Salud, salud por ella Y para los hermanos Pepe, Oscar, Juan de Dios y Rolando Bardín Y seguiré tomando hasta que algún día no voy a olvidar mi chiquita linda ¡Y todos! ¡Ahí! ¡Epa! 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 ¡Éxitos imparables! ¡Ellos son los gigantes del escenario!